hola compañeros y compañeras soy leo y estás en el de technic china tu canal de tecnología y retro consolas y el vídeo de hoy de que va a tratar hoy el vídeo va a ser bastante sencillo lo vais a ver ahora mismo vamos que se ha visto la carátula del vídeo o habéis visto el nombre ya sabéis de qué se trata entonces tampoco vamos a andar con misterio os voy a enseñar esta pequeña arcada esta pequeña carne el parto como la queráis llamar arcade que me acabo de fabricar impresa totalmente en 3d como estáis viendo la ha hecho en color negro la podéis hacer el color que os haga del cuerno os dejaré en el stl para esta en concreto en la descripción lo he descargado desde zingivers muchísimas gracias al que la ha subido o sea todo se debe este stl al que lo ha hecho la verdad que la gente se le ocurra que no veas esto se lo he hecho yo muy sencillito de hacer esto que pone arcade que podéis poner lo que os salga del cuerno yo es que le he puesto unas lucecitas y el frontal me ha dado por poner la arcada que podría haber puesto cualquier cosa la tengo en bruto ahora hay que dejarla un poquito hay que repasar las juntas y demás si queréis si no la podéis dejar así directamente y no sea una de artes gráficas o si vosotros sois unas manitas y diseñar unos vinilos para dejarla tope chula la máquina pero es que yo quería enseñar hola y no me quería esperar más porque la verdad ha tardado bastante en hacerse son piezas bastante grandes y tardan cada pieza más o menos unas 9 10 horas en imprimirse y la verdad que ya unas cuantas lleva 2 4 6 8 9 unas 10 piezas más o menos son nueve de las grandes las otras tardan un poquito menos en hacerse como es la parte de la pantalla lcd y la parte del frontal esto en una horita y algo lo tienes hecho y la verdad queda súper chula ya veis que yo he cogido mandos estilo salvaclónicos podéis ponerle el dios dice europeo podéis poner el que os salga al cuerno a vosotros y en vez de tanto hablar os voy a enseñar primero los materiales que hemos utilizado y luego vamos a probarla un poquito pues como veis ya estamos en el orden así que lo voy a enseñar los materiales que utilizado para poder hacer esta cabinez mini cabinez o arcade que ya sabéis que la gente que no tenemos espacio en casa pues esto la verdad que es una verdadera gozada yo la he hecho con una pantalla de 7 pulgadas la podéis hacer exactamente la misma adaptando el marco de la pantalla que es bastante sencillo de hacer en tinder cat te lo diseñas tú en un momentito a 10 con una pulgadas y la verdad vais a tener una pantalla ya bastante más grande en esta entra de sobra la de 10 con una pulgadas bueno vamos a empezar al lío aquí estáis viendo lo primero filamento pelea yo la impresión pelea llega de sobra la resistencia que nos ofrece para este tipo de máquinas no hace falta jugar al fútbol con ella ni nada si aportáis tanto los botones como yo a lo mejor lo tenéis que hacer en abs pero bueno con pelea os va a sobrar aquí estáis viendo el color que vosotros queráis tenéis infinidad de colores podéis utilizar este podéis comprar el de saca tal que vosotros queráis yo estoy comprado todo aquí porque me ha salido súper bien de precio encima de un evento ahora que empezaba el día 2 de julio dejaré el enlace al evento y están las cosas a precios increíbles y os sale súper bien yo suelo comprar mucho en banggood no he tenido problemas nunca lo siguiente que he cogido los botones y los justice yo me he cogido el modelo sangua clónico ya sabéis son unos clones de los sangua estos tienen led todavía no lo he conectado ya lo conectaré los led para que se enciendan todavía estoy pensando si los voy a dejar que se enciendan o no pero podéis coger unos normales incluso a precios más económicos yo me he cogido dos para porque voy a hacer dos una para mi hermano y otra para mí esta es la primera que he hecho ya haré otra y ahora enseñaré más adelante y me ha cogido estos me han gustado digo pues oye estos transparentes con lucetita la verdad que están súper chulos para poder escoger los que queráis que no os gusta el justice estilo japonés este de la bolita pues cogeros el europeo también lo tenéis en esta misma página lo podéis buscar donde queráis en amazon en aliexpress vosotros veréis ya sabéis busca compara y si encuentras algo mejor cómpratelo la verdad que estos resultan muy bien y van súper suaves siguiente estáis viendo la fundita para la rapper y pi una especie de carcasa que me trae un ventilador y aparte el instalado otro ventilador estilo ordenador para que ventile un poquito dentro y no se me caliente ni la pantalla ni la raspberry porque ya sabéis que eso va bastante cerradito y para que vaya bastante bien lo que no os voy a enseñar son los altavoces son unos de pc que le voy a instalar en la parte interna que ya te vienen con el amplificador incorporado para no tener que andar haciendo un amplificador por un lado poniendo los altavoces por el otro le voy a instalar unos de pc en la parte interna de la máquina para que quede chula y suene bastante bien voy a poner unos de 10 vatios en concreto la raspberry pi ya está hirviendo la podéis coger como os digo donde queráis no me empecéis porque en esta página porque en la otra tenemos la 3b que en la que yo le he puesto ya sabéis que ha salido el nuevo modelo el 4 pero para ese hay menos sistemas operativos hechos yo casi te recomendaría esta va bien va fluida aunque la otra ya la gp la cpu es a 1.3 trae me parece que dos gigas de ranos es un poquito más potente que ésta pero hay bastante menos hecho que lo que podéis encontrar en esta es que hay una comunidad impresionante detrás de raspberry pi podéis bajaros el que os gusta a vosotros yo creo que le he puesto el retrobar a esta o puede hay un montón de sistemas de salva tocera tenéis un montón ya le ponéis vosotros el que queráis aquí tenemos la pantalla a la que yo he utilizado de 7 pulgadas 1024 por 600 la tenéis de más resolución de menos la tenis táctil no táctil ya sabéis que lo bueno de raspberry pi que te permite ponerle una táctil pero no lo recomiendo porque luego la vais a tener llena de dedos cuando vayáis a jugar a vuestra arcade aparte que para esto tampoco lo veo se lo utiliza es como pc o queréis hacer es una especie de tablet sí pero para poder jugar la verdad que no os interesa yo la tengo conectada como veis aquí tenemos el cable de alimentación demás y luego nos viene también un cable hdmi con el que vais a poder conectarlo directamente a la raspberry pi o por conexión vga pues esto espera de haber un nuevo yo también tiene conexión vga o salida a v lo que vosotros queráis yo os recomiendo poner a hdmi porque te va a dar más resolución pero bueno las luces led que utilizado han sido estas ocho dólares estos quedan cinco euros con algo se las ha instalado he cogido porque va con pilas pero he sacado directamente de dos fuentes de alimentación internas que le he puesto vamos he cogido dos cargadores uno de cinco voltios y otro de 12 para poder alimentarlo todo tanto los ventiladores la pantalla que va a 12 voltios tenido que ponerle un interno de 12 voltios o podéis alimentarla directamente desde la raspberry pi desde uno de los usb de la raspberry os vale para alimentar también la pantalla podéis prácticamente alimentarlo todo y ahora yo creo que con esto llega más que de sobra vamos a probar un poco y os voy a enseñar un poquito más de cerca esta carne que nos acabamos de hacer bueno ya veis le tenemos instalado un sistema recalbos ya vosotros instalarle el que que os guste más vamos a entrar en el ojo luego hay que configurar los botones súper sencillo de configurarlos a ver si ahí lo veis bien entonces si voy a subir un poquito el brillo de la pantalla para que lo podáis ver mejor todavía lo vamos a subir ahora en un momentito está hirviendo vamos a elegir cualquiera yo que sé para que podáis ver cómo funciona más o menos a ver dónde tengo el capitán tomada hay doble dragon fatal fury luego ya ponéis el juego que vosotros queráis que tiene un monster juegazo le llamo solo marica el dron metal es look vamos a probar por ejemplo un metal es look te está todo 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 ya cada uno que le ponga el sistema que le guste tiene aquí es el led de la pantalla como está encendida y yo le he puesto el la celda y el estar en la parte frontal luego se enseñó con los botones yo tengo los botones puestos disparo y salto ya cada uno que los configure como no chingan oye lo malo no me lo va a quitar nadie yo creo que me matan dios mío y encima con una pantalla en la cara pues no ayuda mucho fuera que no por los botones puestos yo un poquito raro bueno jugar se puede jugar perfectamente bien ya sabéis que con raper y vi se juega bastante bien a este tipo de juegos vamos a salir papá para para vamos a probar otra cosa a ver es así a ver vamos a cambiar de sistema mame vamos a ver qué tenemos por ahí los nuevos que éste me encanta venga es un nuevo juegazo no veáis que vicio me he pegado yo las recreativas a este juego eso sí malo sigo siendo igual de malo este es el disparo y el salto este es el disparo y el salto uy que difícil hola recuendo uy que torpe soy que va a que tonto te vas a lescapados está está y rapidito se agradece a ver muy asqueroso donde me lo tiras no veis que vicio me he echado yo en los recreos a esta máquina venga te quiere mover ahí va ahí va se ha movido que se ha movido he sido yo que me ha matado no se puede Houston que inútil que soy madre mía pero bueno ya es que se puede jugar bien esto es una rarberry pie al final el sistema que tú le pongas ya sabéis que podéis jugar incluso al Dune PC Engine Playstation tenemos alguno que otro aquí como estáis viendo es el sistema que yo le he instalado vamos que lo podéis instalar el que vosotros queráis Game Gear Master System luego le podéis poner un bando yo le he puesto dos puertos USB en la parte trasera o sea que podéis jugar a mogollón de cosas Virtual Boy Game Boy Game Boy Color Game Boy Advance Nintendo 64 Nintendo The Time System Super Nintendo aquí hay algunos juegazos como la Aero Fighter vamos a probar la Aero Fighter para ser el último ya sabéis que este tipo de juegos tiene un montón de sprites en pantalla y suele costar más venga vamos nos quito a ver cuál es el disparo vale esa es la bomba no me tonía uno o qué hay una porreo tantos los botones lo que pasa que está demasiado cerca de la pantalla oiga ese no lo había visto yo y madre mía se puede ser torpe y luego se puede ser como yo dios mío que malo soy que me matan que me matan vamos a ver me vas a dejar coger las cosas o no guau vas a darle al continúe venga 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 jaja Dios mío con este disparo aquí en esta pantalla sin nada sin bombas sin disparos muerte segura yo creo que lo vamos a dejar pues si no no vamos a tirar aquí hasta mañana a ver espera que salgamos de aquí y ya está bueno lo de ser malo no me lo quita nadie por muy bien que esté la máquina no creáis que es la máquina soy yo que soy más manco que todas las cosas así que vamos a terminar de hablar de esta pequeña arcade cualquier duda que tengáis cualquier cosa que se queráis saber de cómo se hace de cómo hay que imprimirla y demás preguntarlo que para eso están los comentarios pues ya lo habéis visto la verdad que es una chulada poder jugar en un arcade de este tamaño que la gente ya veis que ligera es no tienes problema ninguno no pesa mucho yo la he hecho con 7 pulgadas ya os he dicho la podéis poner de 10 con 1 es hacer el marco un poquito más ancho el hueco del centro y os va a valer exactamente igual bastante sencillo de hacer en tinder card en donde queráis vosotros thinker card digo yo tinder card no si ya no sabemos lo que dice lo haces un poquito más grande y ya está al tamaño de la pantalla que tú quieras ponerla yo la he puesto de 7 la primera que he hecho digo voy a probarla a ver qué tal con 7 pero oye si le hubiera puesto de 10 con 1 tampoco hubiera pasado nada y yo creo que hubiera quedado más chula todavía la verdad que estoy encantado con ella se juega increíble bueno si veis a mis pequeños me la han quitado y se tira en el día jugando a la cacharra que ya les he dicho me la tenéis que dejar porque la quiero rematar un poquito y a ver si voy y le diseño algún vinilito alguna historia para poner por los costados o lo mismo le hago una plaquita impresa en 3D con alguna que otra figura ya veré lo que hago más adelante en la descripción todos los materiales en la descripción el archivo para descargaros para poder imprimirla en la impresora 3D os dejaré también alguna impresora 3D que a mi me parece increíble como es la Creality 3D por el precio que tiene de lo mejor que te puedes comprar igual que el Alphawise U30 que tengo allí al fondo la estaréis viendo la Neza 2 que va increíble también que son con las que he impreso esta pero hay un montón de máquinas la J Aurora esa quizá tenga alguna cosita pero bueno hay un montón de máquinas 3D que os recomiendo que os hagáis con una sobre todo porque es que hacer esto es una verdadera chulada y es que no te cuesta absolutamente nada descargarlo lo pasas configuras un poquito la impresión y en una semana ya tenía todas las piezas impresas a poquito a poco que las voy imprimiendo y ya veis como queda la máquina arcade cualquier duda cualquier cosa abajo la descripción para eso está que como tenéis que hacer las conexiones que como tenéis que ponerlo que como se conecta a la pantalla preguntar que para eso está y nos vemos en un próximo vídeo ahora sabes suscríbete comenta y comparte para que esto pueda seguir creciendo y podamos hacer más chuladas como esta en el canal hasta un próximo vídeo adiós